Hola, esta receta es bastante similar a la que hicimos de espaguetis con chorizo, pero en esta ocasión, para darle un toque original, vamos a hacerlos picantes. Lo primero que vamos a hacer es picar una cebolla. Y la vamos a poner a freír en una sartén con un chorro de aceite de oliva, junto a la zanahoria también picada y los cuatro dientes de ajo. Salpimentamos y lo dejamos pochar. El otro día Juandi me regaló estas guindillas y vamos a coger una, porque tampoco quiero que quede muy muy picante. Si no tenéis guindillas, ya sabéis, podéis utilizar un par de cayenas. Y aquí os voy a dar un consejo. Bueno, no es un consejo mío, es un consejo de cualquier bebé. Después de picar guindilla, uno no puede tocarse la cara y menos los ojos. Pero solo hay que fijarse en cómo se rasca un bebé, que lo hace con los nudillos, que ahí seguro que no habéis tocado la guindilla. Bueno, incorporamos la guindilla al sofrito y ahora vamos a añadir el chorizo fresco desmenuzado. También se podría utilizar chorizo picante y así nos ahorramos la cayena, pero este tiene un toque de dulce que es muy interesante. Cuando el chorizo se ha dorado, añadimos una cucharada de tomate concentrado. Removemos bien y ya por último añadimos cuatro tomates pelados y troceados. Y para reducir su acidez, vamos a poner un poquito de azúcar. Y esto lo dejamos pochar unos 10-12 minutos. Mientras, vamos a hacer los macarrones, ya sabéis, en abundante agua hirviendo. Los dejáis al dente porque luego en el horno se van a acabar de hacer. Los escurrimos bien, los incorporamos a la salsa y la distribuimos toda uniformemente antes de incorporarla al recipiente donde los vamos a gratinar. Podríamos haber hecho una bechamel por encima, pero creo que así ya son suficientemente sabrosos. También hay quien le pone un poco de mantequilla al queso y así se dora más rápidamente, pero tampoco lo he considerado necesario. Bueno cinco minutos bajo el grill y ya están listos. Espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego. Chau.